El blog de La Lucha Libre en Poza Rica presenta el podcast con Luis Mendoza, Hablemos de Lucha y Un Poco Más. Y en esta ocasión, para comenzar de manera fenomenal este proyecto, una invitada de lujo, con ustedes, Sexy Peligro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad, les agradezco que me hayan tomado como la primera persona que va a estar aquí presente. De verdad, es un orgullo y un honor. Pues aquí estoy. ¿Cualquier pregunta? A sus órdenes. Pues nos van a llevar las preguntas, ya verás. Pero aquí lo que nos interesa en este momento y que la gente sepa, ¿cómo nace Sexy Peligro? ¿Cómo nace la luchadora que hoy por hoy estamos viendo nosotros aquí en Poza Rica? Una muy buena pregunta. Creo que muy pocas veces lo he dicho ampliamente de cómo sucedió. Yo, pues, aparte de este deporte, hago otro. Entonces, pasa que estaba yo en el deporte, estudiaba, entrené lucha, lo dejé. Y se vino un problema con el estudio, me dediqué al estudio. Pasó, viene lo de pandemia. En pandemia se acabó todo. Yo ya no jugaba. La escuela fue directamente en línea, sentada, sin hacer movimiento, sin hacer esto. Entonces, yo soy como que muy imperactiva a la hora de hacer las cosas. Como que quiero, pero quiero hacerlo. No quiero estar así como de, ay, sí, ajá, hola. Entonces, paso. Viene y mi papá me decía, vamos a entrenar. Regresa. Y yo, no. No, no puedo. Me voy a distraer. Me dice, no, vamos, regresa. Y yo le pensé, la verdad le pensé, hasta que un día le dije, pues, vamos. Me fui con él. Llegué. Fue aquí en el, cuando estaba la arena del Balsaminas. Ah, ok, sí. Ahí. Llegamos y me dice, vamos. Le digo, bueno, ya. Entonces, llego. Estaba Flyman, Alicia, este, el profesor Charal. Y me decían, ¿y ahora? Y yo. Y a mi papá decía, no, nada más vine a entrenar. Nada más. Quiere, pues, despejarse. Y inicié. Tras, tras, tras. Se me fue haciendo como que, ahora sí de mi rutina. Fue escuela, ir a entrenar. Escuela, ir a entrenar. Y fui agarrando, poco a poquito. Hasta que me dicen, tienes, oh, tienes talento, eh. Y yo, pues. Pero me decían, ¿y te quieres dedicar a esto? Y yo, la verdad, no. Le digo, la verdad, te soy muy sincera, no. Le digo, a mí, el deporte con mucho contacto físico, no me gusta. Y así fue. Y no. Mi papá, porque, pues, muchos años, bueno, veía a mi papá. Y me invitaba, y hacía, y yo no quería. Y así. Entonces pasó, le agarré, le fui agarrando cariño. Y cariño, y cariño, y cariño. Pero me decían, ¿y sí? Y yo, no. Pero ve, sí puedes, eres buena. Y yo, no, le digo, tal vez y más adelante. Y empezó. Pasó un tiempo. Como a los, al año, casi dos años de entrenar. Que agarran, y me dicen, toma. Y yo, ¿qué? Y me dicen, toma. Y me dieron mi primera máscara. Y me dicen, ¿te la mereces? Le digo, sí, pero yo no quiero. Y dicen, no, pero no es para que te sientas obligada a hacerlo. Simplemente es para que, pues, lo tengas tú. Y tú, si algún día, no sé, te nace o quieres probarlo. Tú estés preparada. Y yo. No, pues, muchas gracias. Y ahí sí fue como que, me llegó. Porque dije yo, o sea, entonces sí estoy haciendo algo bien. Me dieron la máscara. Y me dieron, este, el equipo. De hecho, es el equipo negro con el que a veces salgo. Y la máscara, pues, es con la que debuté, ¿no? El nombre. Me dieron todo, todo. El nombre, o sea, literal. Y fue así como de... Y yo llegué a mi casa emocionada. Y le dije, mamá. Le dije, oye. Me dice, ¿qué? Le digo, mira lo que me dieron. Y me dice, ¿qué? Saca la bolsa y lo abre. Y me dice... Se quedó sin palabras. Porque, pues, de hecho, ella no es como cuando yo le dije, mamá, quiero ser luchadora. O sea, ay, bravo, mi hija quiere ser luchadora. ¿No? Fue así como de, ah. Le digo, pues, pero no, yo, o sea, no quiero. Le digo, todavía no, no me siento lista. Me dice, ok, tu decisión. Y mi papá también fue como de... Para mí sería un orgullo que tú siguieras y estuvieras... O sea, sí que prosiguieras con el deporte que a mí tanto me gusta. Y le digo, pues sí, le digo, tal vez más adelante. Y yo seguía con más adelante. Pasó el tiempo. Hasta que de plano seguí entrenando y ya fue cuando dije, sí. ¿Hablamos de dos años después de haber comenzado el entrenamiento? No, casi dos años, casi los tres. Casi tres años de entrenamiento. Casi tres años de entrenamiento. Más aparte, pues, lo del tiempo que entrené antes, que fueron casi un año. Pero, pues, lo dejé. Entonces, hablando ya ahí con mis entrenadores, que es Flyman, este, el profe Charal y Alicia, estábamos hablando y me dicen, pero siempre atentable, que no sé qué. Yo, ah, de tanto que me dijeron, yo creo que se me metió en la cabeza. Entonces, llego y les digo, sí. Me dice, ¿segura? Y yo, sí. Te lanzas y yo, me lanzo. ¿Cuándo debuta Sexy Peligro? ¿Lo recuerdas? Fue el dieciséis de mayo del, voy a ser ahorita este año, tres, del dos mil veintiuno, si no me equivoco. Ok, estamos hablando de tres años aproximadamente. Sí, casi tres años. O a punto de cumplir tres años. Ajá, ahorita este año. Y, este, y yo dije, va. ¿Y sí? ¿Recuerdas quiénes fueron tus rivales? ¿Cómo comenzó? ¿Tú haces a lucha ese momento? Paso, sí, esa lucha, cómo la recuerdo, ¿eh? Llevo una cicatriz de ella aquí en la espalda. Fue en la Nueva Arena Poza Rica, con Alicia la Guerrera, Matador, mi papá y yo. Éramos, era lucha de parejas. Este, llegó la lucha, yo estaba súper nerviosa. Yo, y no, y qué voy a hacer, y paso. Yo, yo creo que de tanto nervio que tenía, en la lucha se lesiona, Matador. No me digas eso. Y se lesiona. Y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Y era mi pareja. Y yo, ¿y ahora yo qué voy a hacer aquí? Pues, dije, dos contra uno y yo, y por más, la verdad, por más que lo intenté. No, ahora sí que fue, me dieron hasta para llevar. Obviamente, la experiencia la traía Osono y la traía a Alicia la Guerrera, ¿no? Sí. No, no, y ya pasó, y le digo que la cicatriz que llevo en la espalda, me la hizo mi papá. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y eso? Golpe, me dio dos, pero unos tremendos golpes en la espalda, y pues mis equipos todos traen cierre. Ah, ok. Entonces, el cierre, marcado en mi espalda. No me digas eso. Y al final, ¿qué dice tu papá? Bienvenida a la lucha libre. Así es, me dice, ahora sí, puedo decir que eres una luchadora. Y yo, respiraba y la decía, gracias, y me decía, estoy muy orgulloso de ti, hija. Le digo, gracias papá, de verdad, gracias. Le digo, espero y algún día, logre tener un realce muy alto, y estés más orgulloso de mí. Sexy, en el vestidor, ese día, el debut, ¿qué sentía la persona, la mujer que estaba detrás de esa máscara? Pues, yo subo, ¿no? Y yo dije, pues, no sé con qué me voy a encontrar, porque la verdad nunca había subido. Entonces, voy subiendo, y mi papá, tranquila, saluda, el respeto siempre es para todos los compañeros. Y eso me lo inculcaron mi profesor y los demás. Y yo dije, ok, llegué, y volteo y empiezo a ver gente tras gente. Y yo dije, obviamente yo no los conocía a nadie sin su tapa, o sea, sin su máscara, literal. Entonces, yo llego y yo digo, buenas tardes. Y me dice, y voltean todos así, y me ven y yo. Y ya empecé yo, buenas tardes, buenas tardes, a todos. Llego, me siento, jalo mi sillita, siento, y estoy, y me quedo pensando, y dije, piénsalo bien. ¿Estás a, puedes decir todavía que no? Y yo, no, pero mi otra mente como que aventada me decía, no, sí puedes, dale. Y yo quedé pensando, y pensaba yo, estoy segura, lo quiero hacer. Y yo dije, no, sí lo quiero hacer. Sentada, se me acercan, y me preguntan que, qué tal, que, qué sentía. Y yo, nervios, o sea, yo temblaba de nervios. Yo estaba sentada, y yo estaba así, y me agarraba las manos, y estaba, y pasó. Y cuando, vienen y se empiezan a acercar, y me dicen, va a la lucha así, ¿no? O sea, tú, matador, Jalisha, yo son. Y cuando me dijeron, vas a encontrar tu papá, yo fue de, mmm. Ese nervio que comúnmente tienen los hijos de los luchadores, ¿cuál fue el sentimiento al momento de saber que ibas a debutar enfrentando a tu papá? ¿Ibas con más seguridad o ibas con más temor en ese momento? Pues, le puedo decir que llevaba un poquito de seguridad, sí. Pero, más que nada, el temor, ¿no? O sea, el temor de que yo no fuera a hacer algo bien, y acabara, ¿no? Porque, yo, pues, siempre he tratado de demostrar, y demostrarle a mi papá que, pues, puedo. Y que, no quiero ser como él, pero que sí quiero ser más. O sea, demostrarle y decirle, si tú estás aquí, yo no es de que quiera estar más arriba que tú, pero quiero demostrarte que el verte y estar y enfrentarte me anima a levantarme más. Y quiero que, de plano, tú estés muy, muy orgulloso de mí. Me dicen, no sé. Y cuando yo me dijeron, fue así de, ni modo. Pues, tengo que darle. Y enfrentarlo me va a hacer, no sé si más fuerte o de plano. Dije, entre mí, tienes que hacerlo. Y así fue. Y dije, me dio mucha felicidad porque dije, momento importante de mi vida y él va a estar presente. Es correcto. Para la gente que no lo sepa, o son o cazador, es tu papá. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe porque todavía hay luchas. Y, por ejemplo, la última que tuvimos, que estábamos ahí, este, llaveando y contrallaveando y así, hubo una llave en que nos agarramos y nos prensamos los dos y todos. ¡Ey, ey, ey! ¡Órale, órale! ¡Ey! Y qué cachón, de qué no sé qué. Y todo yo así de, ¿qué? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que, no, no saben que es mi papá. Todavía no lo saben, pero ya lo saben. A partir de hoy ya lo sé, ya saben que un solo cazador es tu papá. Sexy, llegar a la lucha libre, enfrentar a tu papá, enfrentar a grandes rivales, ¿cómo ha sido el camino desde aquel mes de mayo del 2021 a la fecha? Muy difícil, la verdad. Demasiado difícil. Este, se ha venido en lesiones, en momentos de la lucha en que uno dice, no, ya, ya no quiero. Me, a veces he pensado, se lo juro, he pensado. No es que lleve mucho tiempo todavía, pero yo creo que el poco o mucho tiempo que llevo, ya es que, a veces pienso y digo, no. Y me quedo pensando, y a veces le digo a mi mamá, mamá, es que, ya no quiero. Le digo, sí quiero mucho, amo el deporte, y lo amo. Y ahorita, antes decía yo, no, pues, ahorita no, ya es como, me dicen algo y yo así de, no, oye, cálmate. Pues, es un deporte y es un deporte de mucho honor y de demasiado valor. Me dicen, no, sigue, no sé qué. Entonces, yo ya me pongo a defenderlo porque, pues, ya se volvió parte de mí. Claro, ya eres parte de la lucha libre. Claro, entonces, mi transcurso fue lesión, la primera fue el hombro, de ahí pasó que me lesioné la nariz, entonces va y va, los viajes, cansados, regresar, la escuela, el trabajo. Entonces, es como de, a veces sí digo, no, ya, en algún lugar tengo que tirar la toalla. Una parte importante, lo mencionas, ¿no? Eres una mujer que trabaja, ¿estudia todavía? Sí, todavía. Estudia, lucha, y todavía, digo, desde mi punto de vista, tú confirmame si es así o no, creo que ha sido inspiración también para tu hermana que también forma parte de la lucha libre. Sí, así es, siguió los pasitos. Gracias a Dios, este, pues, trabajo, estudio, este, trato de dividirme en diferentes partes, ¿no? Más que nada, pues, para sobresalir y seguir adelante y hacer y hacer. Y aparte, como lo mencioné al principio, practicas otro deporte, ¿no? Así es. ¿Podemos saber cuál es? Este, lo voy a pensar. Ok, bueno, practica otro deporte, que esa es la parte importante. Al final del día, eres una persona disciplinada, que yo creo que si manejas el otro deporte, manejas la lucha libre, el estudio y todo lo que nos acabas de mencionar, yo creo que nos habla de una persona disciplinada. Los viajes, mencionas viajes. Has viajado en caravana, has viajado en grupo, has enfrentado a quien… Platícame primero qué se siente la aventura de los viajes de una mujer luchadora. Platícame de eso. Mis viajes. Algunos difíciles, otros no tan difíciles, ¿no? Porque es el tiempo. Ay, Diosito. Viajes inician a veces desde las 5 de la mañana, 3, 4 de la mañana, hasta llegar al destino. Mi primer viaje, que fue, si mal no lo recuerdo, creo que fue a Chumatelán, creo que sí fue ese, que fue aquí, a las afueras de Poza Rica. Entonces, cuando recién salimos, fue como de apurada, ¿no? Porque dije, voy a llegar tarde. Entonces me cambiaba, yo hacía y esto y el otro. Llegamos a donde íbamos a salir todos, al lugar de partida. Y yo dije, no, pues va a ser como muy tranquilo. Y no, lo veo, me dicen, nos vamos a ir aquí. Y volteo yo y le hago, ¿y eso qué es? Y le dicen, no, pues ahí nos vamos a ir todos. Ya cuando vi, era un autobús. Dije yo, ah, bueno, pues padre, ¿no? Porque pues vamos todos juntos. Entonces, pasa, nos vamos en el autobús, ¿sí? Hablando, echando relajo entre la gente. Y muy, muy divertido, la verdad, para hacer mi primer viaje. Sí, iba nerviosa, pero todavía no era como que tenía tanta comunicación con todos mis demás compañeros, ¿no? Entonces llegamos a Chumatelán. Chumatelán, emocionante porque pues vas viendo el paisaje, pues va y va y a mí me gusta mucho viajar. Entonces pasa, llegamos a Chumatelán, el reimpuesto, todo arreglado. Y llegamos, luchamos, yo me empiezo a cambiar, pero cuando voy viendo que va llegando mucha gente, ¿no? Llega mucha gente y yo me empiezo a poner más nerviosa porque pues si había luchado con gente, pues algo, pero pues no es lo mismo cuando está todo fuera y literal, se llena, 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 llena. Entonces sí eran más nervios. Pero gracias a Dios todo salió bien. De ahí han sido más viajes, viajes de terror, literal, literal. Platícame una anécdota de esos viajes de terror. A ver, una anécdota que no esté tan trágica. Ahora, comúnmente luego salimos de gira para la Puebla. Aparte de la sierra. Ajá, de la sierra. Entonces en uno de esos viajes, tal vez mis compañeros me van a ver y me van a decir, ¿por qué lo estás contando? Y yo, bueno. Vamos, llegamos al lugar, viaje de ida la verdad muy bien, el paisaje, vas disfrutando, vas viendo sonrisas, cantar, hacer, todo normal. Los viajes de regreso ya es más peligroso. Entonces veníamos nosotros bien tranquilos. Y no mal lo recuerdo, creo que fue la primera vez que fuimos para allá. Veníamos de regreso y ya salimos. Y nosotros siempre era de, algún día nos va a pasar algo. Y nosotros, no, no creo. No, sí, pasamos. En eso veníamos todos muy tranquilos. Y empieza uno, es que yo vi algo. Y todos, no, estás loco. No, sí, yo vi algo. No, no, estás loco. Más adelante, yo ya me venía como que cabeceando, literal. Entonces, escucho que le hacen. ¡No! Y yo, ¿qué? Le hacen. Es que sí, había algo. Y todos, no, ¿pero qué? Cuando me dicen, no, es que sí, estaba alguien parado ahí. Y yo lo vi y que no sé qué. Le dicen, no, no estaba. No, sí. Pasó. Volvemos a avanzar y nos volvemos a quedar todos quietos. Y viene mi hermana y brinca. ¿Viste? Y yo, no. ¿No viste? No. Había, me decían que había una señora de blanco, cabello largo, en la carretera. Y todos, no, dale. No te pares. Dale, dale. Y estábamos. Entonces, ese es como que el más tranqui. Y de ahí ya se van como que, pues, más a los riesgos, ¿no? Y, pues, el otro, ¿qué sería? Hemos corrido muchos riesgos. A veces es porque el viaje, pues, es muy tranquilo de ida. Pero de regreso, ya pasa que la neblina, que o llueve. O que de plano pasan así, que se te atraviesa. ¡Ay, se me atravesó un muerto! ¡Ay, se me atravesó otro! O ya viste a alguien allá parado. Y no. Normalmente son de madrugada, me imagino. Sí, la verdad, sí. Cuando venimos, a veces salimos de ida y nosotros decimos, la función es temprano. Vamos a regresar bien temprano. ¡Oh, su máquina! Dos de la mañana. Tres. Cuatro. Cinco. A veces llegamos aquí a Poza Rica a las siete de la mañana. El público de otros lugares. ¿Cómo ha recibido a Sexy Peligro? Platicamos. Muy bien, gracias a Dios. La verdad. Normalmente me toca trabajar de ruda. Y a mí me encanta. A mí me encanta que me llueva, ¿no? Y que me griten, no, que no sé qué, que vieja esto, que vieja el otro. Y cuando me gritan así es como que más me alza. Y yo digo, lo estoy haciendo bien. O sea, el clásico de los luchadores rudos. Sí. Entre más me la mientes, más feliz me haces. Obviamente. Entonces, me agarran. Y yo, ay. Y yo creo que antes de decir, ay, se va a enojar. A mí me hace feliz que me griten cosas. La verdad, la verdad. Me llueve y me dan y me dicen y hacen. Y yo, feliz de la vida, gozando en el ring, haciendo, castigando, haciendo sufrir al técnico. La verdad, a mí me encanta. Platícame la experiencia con las luchadoras de las grandes empresas. Cuando mi momento llegó, que fue cuando ahorita en las giras que hemos tenido para allá, para Puebla. Sí me dijeron, ¿puedes? Y yo dije, sí. Me decían, nervios, poquitos. Y me decían, poquitos, Dios, no, muchos. ¿Quién fue tu primera rival de las grandes empresas? ¿La recuerdas? Sí, fue aquí en Poza Rica. Fue en Poza Rica cuando recién abrió la Coliseo, que estaba allá por... ¿Cuatsintla? Cuatsintla. Fue La Yedra y Shani. Yo iba de pareja con La Yedra y Shani con Alicia La Guerrera. Ok. Fue difícil. Este, a pesar de que iba yo de ruda, pero fue difícil, la verdad. El llegar yo y poder decir, ya luché en contra de Shani o de pareja con La Yedra. O sea, ahorita es como de, luchar de pareja con La Yedra es como de... Eso fue aquí en Poza Rica. Fuera de Poza Rica también las has enfrentado y has hecho equipo con ellas. Sí. Por lo regular, como le digo, trabajo de ruda. Entonces, me toca más hacer pareja con La Yedra, con Maravilla, con la señora Dalis. Una gran persona y de verdad, es una persona que respeto mucho. Con... Me tocó también enfrentar a Reina Dorada. También estuve con ella de pareja. A Shani de nuevo. A Keira, también una gran luchadora. Lolita. Y la verdad, yo creo que ha de haber más, pero no es como que la recuerde tan bien. ¿Qué opinas de la lucha libre femenil actualmente, aquí en Poza Rica? Pues la verdad, siento que estamos dando de qué hablar. Más que nada porque aquí en Poza Rica casi no hay luchadoras. O sea, sí está Tio Saharu, Alicia, mi hermana cósmica, Sisi la malquerida. Y si me falta alguna... Bueno, yo, una servidora, claro. Obviamente, no se me puede olvidar. Pero, este, y si me falta alguna, no sé, a lo mejor antes que yo había alguna otra. No sabría decirle bien. Pero siento que esas somos cinco. Estamos dando de qué hablar. Tal vez algunas dejamos de luchar. Otras, por cuestiones de otra cosa, dejan. Pero al final de eso, antes de dejarlo de hacer, pues dieron de qué hablar. Entonces, como que tratamos poco a poco de darnos a conocer más. Porque como somos tan poquitas, a veces nos dicen, es que no se pueden enfrentar a hombres. Y yo, ¿cómo no? O sea, a mí me puedes poner como hombre y no me va a hacer nada. En las giras a donde has viajado, ¿lo has hecho con las estrellas también de las diferentes empresas? Sí. ¿Sí? ¿A quiénes has enfrentado de luchadores? Por ejemplo, ahorita, bueno, en los carteles que vienen ahorita tengo a Taurus y a Bengala. De ahí, anteriormente, a Dick Angelo, legendario, Supernova. De verdad. Cuando me dijeron, vas de pareja con Supernova, yo dije, ¡ay, Diosito! De ahí, este... ¿Cuál fue el otro? Pero sí ha habido varios. O sea, no lo recuerdo porque a veces me los intercalan mucho en los carteles. Y yo digo, uno se me tiene que ir. Y sí, pero sí, gracias a Dios, sí me han dado muchas oportunidades. ¿Qué sentiste de esas primeras oportunidades a donde los promotores dijeron, le vemos futuro, vamos a programarla con gente de las grandes empresas y no solamente con el talento de Poza Rica? Las oportunidades que nos dan los promotores. Es difícil llegar a eso, la verdad, porque pues tienes que demostrar en tus demás luchas que puedes. La verdad, este, demostrar como de, estoy echándole ganas, quiero más. Yo quiero que se den cuenta de que puedo encontrar a los demás. O sea, de que tal vez, si me das una oportunidad con una estrella de triple A del consejo, yo quiero llegar y demostrar que recorrí un largo camino para poder hacerlo. Y entonces, eso fue cuando nosotros nos íbamos de gira, que iba Cósmica a Haru. Este, decíamos, vamos a dar un buen papel. Y quiero que se den cuenta de que en Poza Rica hay mucho talento. Y que no se pierdan de ese talento, que de verdad puede dar frutos. Entonces, nosotros dijimos, cada que íbamos a luchar, y dábamos el 100, el 100, luego el 200, y luego así. Hasta que nos dijo el promotor, les voy a dar una oportunidad. Y nosotros, sí, dice sí. Esa oportunidad ya se la merecen. Pueden luchar en contra de una luchadora. Y nosotros, claro. Les voy a traer a tal, tal. Sin problema. Pero quiero que se pongan y vengan más fuertes. Nosotros, claro. Podemos. Y ahí fue cuando, allá en Puebla, la primera vez que yo luché también, con la luchadora de triple A también fue con la Yedra. Fue Yedra, Shani, y creo que nada más eran ellas dos. Sí, no me equivoco. Creo que sí. ¿Y con Yedra? Sí, iba Shani y Haru. Yedra y Peligro, nuevamente. De ahí, ya fue cuando nos empezaron. Después de ahí nos dijeron, sí, pero algo le falta. Y nosotros, ¿cómo que algo le falta? Y empezamos, ¿no? Hasta que nos fueron poniendo, ya fue cuando empezó a llegar la señora Dalis. Este, Reina Dorada, Lady Maravilla. Este, también exóticos, como Dulce Canela, un gran exótico. De ahí, este, Mamba. A diferentes, nos dando diferentes oportunidades. Por ejemplo, a Diosa Haru le dan a veces oportunidades con unos, a mí con otros. Mi hermana, apenas, y dice, es que yo quiero. Le digo, claro, lo voy a hacer. Pero a veces así como que le entra el miedo y dice, no. Le digo, no, sí puedes. Y ahorita, en esta pasada que fue a, al día para la Sierra Puebla, no pude ir. Le dije, tú te vas a mi lugar. Y yo quiero que tú luches con el que yo voy. Y me dice, no. Le digo, sí. Porque sí puedes. Me dice, seguro. Le digo, sí. Y subió. Platicabas de experiencias, platicabas de anécdotas. Hace poco más de cuatro semanas, el personaje de Sexy Peligro se volvió viral. Y todo mundo decía, una luchadora de Poza Rica vence a lluvia y la derrota en su casa. ¿Qué siente Sexy Peligro al volverse viral en un encuentro que ha causado revuelo, sobre todo en Poza Rica? Yo no me había dado cuenta que me había hecho viral, la verdad. Pero desde que, para empezar, desde que yo logré vencer a lluvia, fue como de, me di un poco de satisfacción a mí misma. Dije, lo logré. He logrado algo, y muy fuerte, en mi carrera, la verdad. Entonces, pasó el tiempo, pasó un día, dos días, se empezaron a publicar videos de la lucha. De la nada me empiezan a llegar solicitud, tras solicitud, tras solicitud. Yo dije, llora. ¿Qué está pasando? Pasa después. Me empiezan a llegar mensajes. Y veo que compartida tras compartida. Hasta que, después, este, mi novio, me manda un mensaje. Y me manda el video, en donde hicieron la nota. Entonces, yo lo veo, abro mi WhatsApp, abro el chat de él, y lo veo, y aparecía en letras grandes, literal. Este, luchadora local, vence a lluvia. Y salía la foto de ella, ¿no? Entonces, yo dije, soy yo. Y cuando lo vi, fue como de, wow. Lo abro, y yo dije, por favor, que sea algo bueno. Empiezo a escuchar el video. Y yo, muy bien. Dije, estoy dando de hablar. Dije, estoy logrando algo. Y me agarró ese sentimiento que hasta yo dije, todavía lo cuento, y es como de, se me corta la garganta, porque digo, o sea, lo logré. Y es algo muy bueno para mí. Y cuando vi que me empezaron a llegar mensaje tras mensaje, y de felicidades, y qué bueno que lo hiciste. Y el leer cada comentario en diferente publicación, dije, obviamente, hay uno que otro comentario que dicen, pues, ay, na, que no sé qué, que ya, o sea, obviamente, y es normal. Pero son más los comentarios positivos que me hicieron. Y yo dije, wow. Dije, si no era tan famosa, se podría decir, ahora ya soy un poquito más. Ya me doy a conocer más. Entonces, ya van a saber en más lugares de mí. Y sí, después de eso, a mí me mandaban mensajes para decirme, ¿quieres venir a luchar a otro lugar? Pero nunca lo concretaban. Y después de eso fue como de, me llega uno, me llega el otro. Y es que ya vi, qué bueno, felicidades, me encantó. Este, de verdad, qué padre que lo estés logrando. Me encanta cómo lo hiciste. Se ve todo muy bien. Y yo dije, me costó mucho el lograr vencerla, porque fue difícil. Literal, en mi último castigo ya yo andaba ya el, casi, casi, yo misma perdiéndome, literal, porque yo la levantaba y yo decía, y sí, y sí. Y yo dije, no, sí. A la hora de que doy el último jalón, y azota, yo dije, sí, lo logré. Y la tapo, y yo dije, sí, sí. Cuando veo que literal ya no se movió y quedó literal en espaldas planas y cuentan tres, Entonces, yo, hasta yo misma quería gritar y gritar, sí, lo hice, y me emocioné muchísimo. Y después ver la reacción de la gente, que la gente también me aplaudió y se emocionó conmigo, y que estaba tan metida en la lucha, fue como guau. Y yo, di un poco de felicidad o transmití mi felicidad con la gente. Entonces, fue, la verdad, muy lindo y yo dije que estaba muy orgullosa de mí. Y mucha gente me dijo que le daba mucha felicidad verme así. El público salió contento. ¿Qué le dices a tus compañeras luchadoras después de este triunfo, después de esta manera tan, cómo llamarle, tan buena como para que la gente te conociera más allá de Poza Rica? ¿Qué mensaje le puedes dar a tus compañeras luchadoras en este momento, después de esa experiencia que tuviste tú? Obviamente que todo se puede. Con constancia, con demostrar, el querer es ser mejor, obviamente todo se puede. Y yo siempre se los digo, a mi hermana siempre la traigo carilla de, y sí puedes, y trabaja más, y esto. O a veces me pongo a hablar con Haru, con mi hermana, que son como con las que más tengo comunicación. Y les digo, es que sí podemos, y vamos a dar mucho de qué hablar. Y poco a poquito lo hemos logrado. Y para las demás de aquí de Poza Rica, les digo, de verdad, sería un orgullo, yo creo que para todo Poza Rica, que la lucha femenil se dé a conocer más. Porque somos tan poquitas, y si esas poquitas, literal, nos apoyáramos para hacernos ver más, literal, la lucha femenil aquí en Poza Rica sería un boom. Que juntas, y pudiéramos levantar, no, que porque esto, no. O sea, si todo se trabaja en equipo, literal, sobresale más. Entonces yo les digo, adelante, hay que seguir preparándonos para más, hay que demostrarle a los promotores de aquí de Poza Rica, a los promotores de otros lugares, que en Poza Rica hay talento. Obviamente lo hay, solo nos falta darnos más a conocer. Y si quieren lograr algo, quieren hacer algo, nunca lo dejen. Yo siempre he dicho, si me aferro a algo, es porque lo quiero y lo voy a conseguir. Y yo me aferré, me aferré, me aferré, y conseguí un gran triunfo. No, entonces yo les digo, aferrense, y van a ver que van a lograr cualquier meta que tengan. Y a mí me encanta porque dedicación, esfuerzo, y todo, todo, todo lo que me lleva, siempre te va a hacer lograr. O querer ser más. Y te vas a volver ambiciosa para querer más y no poderte sostener o quedarte en donde tú quieres. Si te vuelves ambiciosa, boom, y quiero más, más y más. Y eso es lo que nos falta, querer más y para poder sobresalir más. Entonces, yo les digo, hay que demostrar, entrenar, seguir con la constancia, y aferrarnos a lo que queremos para que podamos sobresalir. Perfecto, pues ahí está, señoras y señores. ¿Algún mensaje para la afición sexy hoy que nos están viendo? Que eres la madrina del podcast con Luis Mendoza, hablemos de lucha y un poco más. Un mensaje para el público que nos está viendo, para tu afición, para la gente que te sigue, para las personas que no te conocen, algún lugar a donde te puedan visitar, Facebook, Instagram, YouTube, no sé, alguna página. Platícanos y déjales el mensaje a nuestro público, por favor. Pues, primero que nada, le agradezco a toda la gente que ya está conmigo, que me apoya en mis redes sociales, que me sigue desde que inicié. De verdad, les agradezco mucho. Le agradezco que confíen tanto en mí, que crean que voy a lograr muchas cosas. Les doy las gracias. También a la gente que tal vez no me conoce o que tal vez solamente ha escuchado hablar de mí o no tiene tanto, me pueden seguir en Facebook, aparezco como Aranza Gutiérrez. Cualquier cosa, ahí estoy. Tal vez a veces me mandan mensajitos, no contesto, pero es por lo mismo de que estoy un poquito ocupada. Pero cualquier duda, comentario, ahí puedo estar. A sus órdenes, cualquier persona que quiera hablar. A sus órdenes y de verdad les agradezco mucho que me sigan. Yo sé que a lo mejor a uno les caigo mal, a otro les caigo bien, pero no me importa. Yo soy servidora para todos y quiero de verdad darles un gran sabor de boca a cualquier público que se me enfrente de todos los lugares. Y si a alguien le encanta la lucha libre, pueden seguirnos y de verdad sería lo más feliz que puede hacer a los luchadores. Ahí está, señoras y señores, señores promotores. Ella es Sexy Peligro, una luchadora con un poco de experiencia. Tres años a punto de comenzar, el tercer año en esta carrera luchística, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, enfrentando a grandes estrellas. Y bueno, hoy por hoy la tenemos con nosotros. Así es que, señores y señores, acompáñenos. No sabemos cada cuánto, pero vamos a estar aquí con ustedes. El podcast con Luis Mendoza, hablemos de lucha y un poco más. Gracias, Sexy, por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. Y de verdad, te deseamos lo mejor de lo mejor, que sigan los éxitos. Y bueno, a poner en alto el nombre de Poza Rica y como siempre lo hemos platicado, al final no eres una luchadora loca. Eres una luchadora de Poza Rica y orgullosamente lo has estado demostrando por doquier que te presentes. Muchas felicidades, que sigan los éxitos. Y bueno, gracias por ser la madrina de este podcast. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme el privilegio y el honor de ser la madrina de este grandioso podcast que va a llegar muy lejos, la verdad, yo sé que va a llegar lejos. Gracias y de verdad espero que todos sus éxitos se me logren y estemos cada vez más, más, más lejos. Ahí está, señoras y señores. Esto es presentado por el blog de la Lucha Libre en Poza Rica. Luis Mendoza, hablemos de lucha y un poco más. Gracias. 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 Gracias.